¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Rami de RamiPlays, ahí sí, en pijama estoy ya, que se me ha hecho tarde y no he hecho la intro de este vídeo, nada, que me paso por aquí para dejarles otro capítulo de Last Day, que espero que les guste y no me enredes más, les dejo con él, ¡chao! ¡Hola gente! ¿Qué tal? Ya no voy a decir más de bienvenidos a otro día y no sé qué, no sé cuánto, porque ya lo hago en la intro, así que directamente pasaremos a el juego, ¿vale? Que si no yo creo que voy a caer pesada. Vale, lo primero, no me maten, por favor, por favor se los pido, ayer no pude subir vídeo, ¿vale? ¿Por qué? Pues yo se los explico, ¿vale? Porque es que aunque esté teletrabajando desde casa, pues como que no es lo mismo, ¿vale? Tengo más caos y es un rollo, ¿vale? Entonces no tengo tiempo de grabar, subirlo, es que quiero hacer directos también por la tarde, quiero aprovechar que estoy aquí y hacer los directos ya que no llego tan tarde. Total, que eso primero. Y segundo, que no había tiempo de meterme, ayer dejé, ayer no, ayer dejé el vídeo. Venga, voy a ir para casa, voy a dejar las cosas y me voy a ir al comerciante. No, no lo hice, aquí estoy, sin entrar a la casa, con las cosas encima, con la vez que me fui ayer a recoger el cargamento, pues con eso estoy encima. Pues es lo que hay, es lo que hay porque yo soy así de especial. Y nada, eso es el resumen de lo que quería decirles. Y nada, dale las gracias porque ya hay, bueno, a ver, no voy a contarlos porque... Porque soy así yo de especial y no me acuerdo, pero sé que hay varios suscriptores nuevos que como casi cada día hay uno o dos nuevos. Y la verdad que flipo, de verdad, muchísimas gracias. Y también gracias porque sé que está uniendo mucha gente al Discord, que si por cierto no sabes lo que es, vete directamente a la cajita de info de este vídeo y ahí tienes un link que pone chat de jugadores, que ahí puedes pues ayudar, comentar sobre el juego. Normalmente hablamos de la Day, pero podemos hablar de cualquier otro juego que también esté interesado. Ah, por cierto, espérate, que no había visto esto. Estoy un poco loca para que me dé tablones que los necesito. Vale. Y bueno, eso que cada vez se une más gente. Vale, aquí estaba poniendo las cosas que necesitaba. Vale. Ven, tenía todo lleno. No había soltado nada. Yo soy así de especial. Sí, ustedes que ya saben cómo soy, pues no se deberían de alarmar porque no es la primera vez que ven el desastre humano que soy. Sí. Vale. Que tenemos un montón de tarjetas. Yo no sé si esto nos valdrá para algo porque ya tenemos abierto el Bunker Alpha. Vale. Ustedes saben que yo voy coleccionando. Cuando dice caja llena ya paro. Ven aquí por ejemplo me quedaba una, un huequecillo. Aquí me queda para esta. Tengo que hacer más caja. Sí, porque ya llega un punto en el que no cabe nada más. Es así. Ah, mira que bien. Vale, ya está. Ya me he llegado al límite de todas las cajas. Vale. Aquí tenemos cosas, así que vamos a empezar por esta de la esquina. Aquí, como estaba diciendo, voy dejando, por ejemplo, esto es para la atalaya que ya fui. Ya sé que me dijeron no vayas porque tienes poco nivel y tal. Bueno, pero es que como ya fui, yo soy así. Tengo que seguir yendo. Entonces, sé que me pedía 20 de... Ustedes saben que yo... No me vayan a juzgar, ¿vale? Saben que yo le pongo nombres a los objetos. Yo no voy a estar haciendo así. Y a ver, espérate que es que no he pinchado. Y mirando, vale, son cables. Vale. Yo no. Yo le pongo el nombre que yo creo conveniente. Por ejemplo, esos son cables. Ya está. Ya son cables. Y a lo mejor me llaman otra cosa de tornillos. Y esos son cintitas negras, ¿vale? Entonces, nos pedían 20, 20. Yo diría que eran 20, pero... O 15. Yo creo que eran 15 porque como es tan complicado de conseguir, por lo mejor eran 15. Entonces, aquí lo voy guardando. Pero me acabo de acordar que también para la granja nos pedían... ¡Puf! Muchísimas cosas. Así que yo iría poniendo ya. A ver, de aquí. Ay, es que... Joder, vaya mierda de memoria. No me acuerdo. No, que nos pedían. Bueno, pasa nada. Ya iremos. O ya iré yo detrás de cámara mejor para no estar aquí. Bueno. Total. Aquí está la movida. Que primero vamos a mirar... Que yo quería ir al comerciante. Teníamos que haber ido ayer. A ver si está. Aquí está, aquí está. A ver qué nos piden. Cinco vendas. Un botiquín y cinco de alcohol. Joder. ¿Qué era? Cinco vendas. Un botiquín. Pero yo no tengo vendas. No. Me las he gastado todas. Y alcohol. Que yo alcohol creo que será las botellas estas. Tengo tres. Alcohol fuerte. Ah, esto es alcohol. Ah, solo tengo dos. Pues nada. Como no tengo más, pues porque ya les digo yo que no tengo más. Porque ahí tenía casi toda la comida. Ah, sí, tengo vendas. ¿Qué me dio? Un botiquín. También tenemos. Ah, pero no tenemos alcohol. Vaya, por Dios. Para una vez que tenemos casi todo. Por si acaso voy a mirar. A ver si lo voy a tener por aquí escondido. A lo mejor. Por favor. Dime que sí. No. Vaya, por Dios. Y es que hay. Joder. ¿Y no puede ser alcohol fuerte? Tío. Tío. Pues nada. Así te quedas. Vale. Esa era la misión hoy. Ir al comerciante. Pero no. No pasa nada. Bueno, vamos a ir dejando. Bueno, es que tenemos. Quisiera dejar esto con madera. Pero es que tenemos tablones de sobra. Aquí. Nada. Porque esto es para modificar las armas. Tengo una. Pero es que piden muchísimo. Ah, ya me acuerdo. Era los lingotes de hierro. Sí. Ah, pero es que no tenemos carbón. ¿Ves? Yo sabía que algo era. No tenemos carbón. De verdad. Madre mía. Madre mía. La que les estoy liando. Pues no. No tenemos carbón. Jolín. Vale. Sé que pedían lingotes. Por lo menos. 50. Podría ser. O algo así. Una barbaridad. Sí. Yo diría que sí. Jolín. ¿Tengo hambre? O sé. ¡Wow! Me dijeron que me dejara morir. Que conseguía recursos. O algo así. O sea, perdón. Que no. No sé. Estaba intentando leer. A veces que no puedo hacer dos cosas a la vez. Que así. ¿Ves? Que me dejara morir. Vamos a hacer la prueba. En directo. Bueno, en directo. En diferido. Vamos a decirlo. Pero a ver qué pasa. A ver si pierdo algo. No sé qué. Sé que me dijeron. No. Pues puedes recuperar a tu cadáver. No pasa nada. A ver. Voy moriendo. Voy moriendo. Porque ven que tengo 23. Entonces estaría gastando comida inútilmente. Porque puedo morir en mi base. Que no pasa nada. Vale. Y estábamos aquí. Vamos a coger la otra que se me olvide. Y aquí creo que no hemos aprendido nada nuevo. ¿Verdad, gente? No. ¿Qué va? Voy al 32. ¿Y qué estamos? Ah, voy al 31. Gente. ¿Qué para el generador? Solo nos quedan tres niveles. No sé por qué te haya entendido que todavía me queda fleje. Pero no. No, no. Bueno. Lo que muere es tú, cariño mío. Vamos a mirar a ver. Allá muero ya. Aquí. Al lado de mis perritos. Has muerto de sed. Dos días tampoco. Ah. Pero otra vez con la misma mierda esa. No se me ha recuperado, gente. Me voy a tener que enfadar yo con la persona que me había dicho que recuperaba todo. Sigo teniendo lo mismo. 20 y 0. Venuda mierda. Ah, sí. Bien. ¿Pero por qué coño te pone la pantalla de carga? Es que me jode. Fleje. O sea, me ha pasado mil veces con lo de mírate un vídeo y tendrás energía. Lo miro y dice 15. Pero todavía no tengo energía, cabrón. Y sí. Sí, sí. La recupera. Solo que la pantalla de carga es mentira todo. Todo en este juego es mentira. Vale. Pues sí, tienes razón. Ahora, espero que esté mi cuerpo aquí. A ver. Hola. Ay, qué mono. Ay. Me iba ya. Mira. Me acuerdo de... Ay. De una vez morir aquí. No sé. Tú también vas a estar en mi cuerpo. Espérate. Bueno. De esto no le queda nada, pero yo me lo equipo. Esta lo tenemos aquí. Vale. A ver. Ahí está un cuerpo. Y aquí había otro. Ah. ¿Y este? ¿Pero tú qué coño estás aquí? ¿Hola? ¿Ya está la horda? No, verdad. No, se acaba de pasar. Se me salió un mensaje diciendo que había... ¿Eh? Vale. ¿Cómo es esa arma? Bueno. Vamos a decir que decente para lo que quiero hacer. Vale. Que es irme fuera. Para conseguir más materiales y a ver qué nos depara. Porque, bueno, claro. Es que ahora tengo que esperar a que otra vez venga otro comerciante. Bueno. Acá se actualizo. No es que venga otro comerciante. Vale. Es que soy un poco lerdy. Ah, no. Es que voy a buscar comida también para el perro. ¿Ves? Es que no me centro. De verdad. Así es que me dicen ustedes. Céntrate en una cosa. No vayas a 20 millones de cosas. Céntrate en una. Y yo a la... ¿Qué estamos haciendo? Vale. Vale, nada. Bueno. No tenemos nada aquí interesante que hacer hoy. Vale. Y acuerdo que aquí hay pavos. Sí. Yo diría que aquí hay pavos. Pero. Tengo que tener cuidado. Porque. Aquí me mataron una vez. Y ya no volvió a aparecer. Porque ustedes me lo dijeron. Que es que aquí es como estar en otro mundo. En un universo paralelo. ¿Vale? Mueres aquí y apareces en otro universo. O sea que. Hay que tener cuidado. En estos sitios. Vale. Porque lo de las piedras estas. Los riscos y tal. Yo creo que sí. Eso es. Fijo. Ah, bueno. Se nunca han muerto ahí. Que yo recuerde. Pues a lo mejor no. O no es fijo. Estoy pensando ahora que no. Ustedes me dijeron algo de que eso no. Lo que es fijo. Ah, por cierto. Y ahí sí aparecen. Proplay ese. Vamos a coger toda la madera que podamos. Porque estamos un poco escasos de madera. Wow. ¿Vale esto aquí escondido? Debajo de los árboles. Hay como quien dice. Aquí no lo ve nadie. Pues lo he visto yo. Vale. Las cositas. Vamos a ver. Es que si es un pavo. Me interesa bastante. Hostia puta. Pero si hay que 20 millones de personas. Wow. No, voy a seguir cayendo por aquí. A ver. Mira. A ver tengo suerte. Es un puto ciervo. Que a lo mejor me hace falta también la carne, ¿eh? Porque es como una hora, creo, o algo así. Mira más cosas. Not bad, ¿eh? Ven aquí. Bonito mío. Porque es que mi perrito necesita comer para crecer. Mira. Que viene colocado esta madera aquí. Fíjate. Ah, ya. Me acabo de acordar de que puede ser que... Uno de los puntos rojos sea un gordo de estos frenéticos. O sea, como se llame. Un frenético, no. ¿No estoy con el frenético? Lo otro. Aplastador hondo. Estaba pensando todavía. Me cago en. Qué pesadilla eres, tío. De verdad. Ah, no, no. Sí, no te quería a ti. Quería esto. Vale. Porque creo que también me piden de eso bastante. Por si te voy a cambiar de arma. Porque... Se me está acabando aquella. Y la quiero guardar para si viene un aplastador hondo. Que vi ayer que fui capaz de... Ayer. Sí, estoy con ayer. Déjalo. Ahí viene. Hostia, hostia, hostia. Qué puto susto. Pensé que era... No era un pro player. ¿Qué? La palabra me ha dejado con la duda. Miran dos zombies peleándose. O sea, ¿qué coño? ¿Qué coño he visto? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Este juego cada vez es más surrealista. Ah, no. Joder. Ya sabemos lo que quieres. Guau. Es que yo a este sitio. No sé si atreverme a ir. Venga, vamos. Vamos a pasar... A otro nivel. ¿Vale? Yo creo que sí. Que en algún momento he ido al que tiene el puntito rojo. ¿Pero es que tres calaveras? Yo me acojoné un poco. La verdad. Bueno, por lo menos, mira. Tip uno de hoy. Le hemos hecho caso a los suscriptores. Y nos hemos dejado morir en la base. Tip dos. Hemos visto a dos zombies pelearse entre ellos. Yo hubiera dicho que eran dos zombies, ¿eh? Empezamos ya. En este, la música es más tenebrosa. Como que dice... Cuidado. Aquí te puedes... Es pesado como el solo, ¿eh? Pero vamos. Pero pesado, pesado. Bueno, mira. Lo único que tengo que tener es cuidado. Porque las armas dentro de poco ya se me van a gastar. Hola. Ven, ven. Aunque tú creo que solamente me puedes dar carne, ¿no? ¿Y esto es que es un pavo? Dime que sí que es un pavo. Esto es un pavo. ¡Guau! Pues sí que es verdad que le quito la mitad de la vida, ¿eh? Mira, para esto... Vamos a coger de esto porque... Ay, quería cogerlo. No quería... Porque me quería curar. No sé por aquí habrá más. Uy, madera. Qué día que no tengo mucha... Resistencia en esta arma. Creo que me sé más o menos cómo es esto. Creo que está en el centro como un sitio lleno de cajitas, ¿vale? Pero que tiene un gordo, ¿vale? O sea que ya vamos mal. Y a ver, voy a comerme esto para ganar vitalidad. Porque si viene el gordo este, pues... No voy a durar ni tres asaltos, ¿no? ¡Oh! ¡No! Ven, lo que te digo. ¡Guau! ¡Chaval! ¡Guau! ¡Chaval! Dame vallas porque... Tu abuela, tío, ¿quieres coger las putas vallas? Eh, ¿hola? Eh... ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar? Madre mía de la mujer hermosa. Que tengo 73 de vida, ¿vale? Que tampoco me la puedo aquí jugar. Que como eso sea otro gordo, salgo pitando. Son inclinques de estos, como les digo yo. Pero es que, claro, teniendo en cuenta que te bate de pilas, pues tendrán ustedes... la percepción que tengo yo, de que no sirve para mucho. Estoy cogiendo aquí madera como quien no quiera la cosa. Voy a intentar curar con las vallitas. Uy. ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! Quita, 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 que todavía no estaba curada. Madre mía, ¿eh? Me he metido en la boca del lobo para nada. ¡Uy! ¡Madre mía! No, no, no. Yo lo voy atrás. No pasa nada. Yo vuelvo a entrar. O sea, me he visto de repente y yo digo... ¡Hala! Dios, pero está a tomar vientos, ¿no? Ah, no, está al lado. Venga, vamos aquí. Quita, quita, quita. Yo iba a entrar de nuevo porque digo... Venga, yo me la juego. Pero no. No, porque estoy dando toda la vuelta y al final yo creo que hay otros dos más con 300 de vida. Y con el arma casi rota. Prefiero ir aquí que seguro que hay un cargamento. A no ser que después... Esa es una mierda. Pero vamos que... Madre mía. Es que yo quiero conseguir cosas chulis, tío. Solo me dan mierdas. Porque quiero ya ir a... A la granja. ¿Estás pensando dónde quería ir? A la granja. Vale, por normal... Está como por el centro, ¿vale? Que mis animanitos necesitan más. Ay, puta. Mi hermano que tiene memoria de pez. Ay, mirad aquí. Uy. Sss, sss, sss. Ojo, ojo, ¿eh? Tenemos todo al límite. Ojo. ¿Y ahí hay alguien? Mierda. Cogemos esto y nos vamos. Una tensión que tengo. Ciervo de los cojones. ¿Cómo me delates? Es que me da coraje, tío. ¡Hala! Venga, anda. Sí, claro. Espérate. Espérate. Porque la cerveza te vas a tomar por culo. Después, ¿qué más? Esto. Sí, sé que me dijeron que lo cogiera para secar. Esto no lo quedo. El móvil que me puede hacer falta, tío. Qué coraje. La carne me hace falta. Y esto también pasa en la jodida bici. Así que voy a dejar el móvil. Que tengo bastantes. Vale. Nos vamos por aquí. ¡Corre! ¡Sálvate! Y nos vamos. Qué dramático todo. Ah, me dice. Bueno, iba a decir un camión. Pero no porque son tíos tochos que tendrían que ir con armas tochas. Yo sé que ustedes me han dicho. No, vete con un machete y no sé qué. ¿Qué dices? Yo no puedo ir así. Porque a mí me revientan. ¿En serio? Yo soy muy flanflis. Y a mí me revientan de un toque. Entonces, pues lo que la gente normal haría de ir con 20 pistolas a un frenético. Yo soy de ir con 20 pistolas a un tío normal y corriente. Sí, yo soy así. Vale. Venga, vamos a dejar aquí las cosas. A ver si nos da. Y voy a ver si puedo, detrás de cámara, ir a la talada y a ver cuánto era las cintitas estas negras. Ir a la granja a ver cuánto era. Le hago un screenshot. A ver. Porque es que no tengo memoria yo para tanto. Y eso. Joder con el tío este, qué pesado. Ah, no les dije. No sé si a lo mejor lo saquen el vídeo. Aquí había un tío sentado el otro día. Que me dio, me dio, me dio. ¿Dónde está? Bueno, espérate. Ya que estoy. Voy a dejar las cosas aquí. Un momentito. Voy a dejar las cositas. Y les comento ya. Lo que me dejó. No, qué intriga. Qué intriga que te habrá dejado, Robi. ¿Qué te habrá dejado? Pues espérate. Espérate un momento. En serio, espérate. Yo en sí ya te digo lo que me ha dejado. Que yo creo que lo he dejado por aquí. Bueno, aquí no está. Oye. ¿Dónde está el arma? ¿No me estás asustando? ¿No me estás asustando? Voy a dejar hasta aquí. Porque esa no la quiero dejar ahí. A ver. A ver. A ver. Qué capaz y todo. Y lo he dejado atrás. Hola. Y mi arma. ¿Perdona? Les juro que me había dado un arma y yo creo que la he dejado atrás. Bueno, espérate. Que tenemos cinco. Qué guay. Bueno. Ya que no hemos podido conseguir pavos. Queda mi intención. Ahí sé yo. ¿Quién es esa? Vamos a ponerle la carne esta aquí. Son tres horitas y a ver cuánto le queda al pobre. Ocho. Bueno, no pasa nada. Perdona. Pero ¿dónde coño? A ver. Vale. Si era algo eso. Pero es que no. Me he quedado. Espérate. Que me han dado un arma que estaba súper guay. ¿Y dónde está? Ah, por cierto. Me dijeron que cogiera esto. Tengo que mirarla a ver. Pues no lo sé. Gente. Que este tío me dio un arma. ¿Y dónde coño está? Que ya no la he cogido. No la perdería yo. Bueno, no sé. Qué hijo de puta. Claro. El arma solo te duraba un par de horas. Y no puedo usarlo. Seré gilipollas. Y yo buscando el arma. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el arma? ¿Dónde va a estar? Soqueta. ¿Que se te ha caducado el arma? Bueno, no pasa nada. Bueno, pues yo iba toda feliz. Bueno, tengo una nueva modificación. Vale. Se ve después detrás de cámara. Y vamos a ver. Ahí no me deja usarlo. Bueno, por eso lo tengo ahí. Qué bien. Lo puedo mirar en otro sitio. Pero bueno. A ver. No hemos hecho nada interesante. Ah, aquí está la temporada. Claro. Y pues... No puedo porque... Pondría detener si intento ver lo que hay ahí. Pero... Vale. Pues nada, gente. Aquí la soquetada de yo. Despide el vídeo porque ya es demasiado largo. Y nada. Que por una parte voy bien porque he hecho algo que me han dicho los suscriptores y que ha valido para algo. La verdad. Porque estaba harta de gastar suministros. Y por otro lado soy tonta. Porque tenía un arma que te cagas. O sea, quitabas fleja. Y no me acuerdo cómo se llamaba. Tío, me lo dijeron. Uno de ustedes me lo dijo en los comentarios. Y no la he usado. Porque yo soy así. Bueno, pues nada. Que... Gracias a todos los que vienen nuevo y a los que están. Denle like si les ha gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.